Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, de acuerdo con la Ensanud 2018, cada día fallecen 141 personas en nuestro país a causa del tabaquismo. 15 millones de fumadores son adultos mayores de 20 años. Un millón y medio de fumadores son adolescentes que fuman todos los días y que empezaron a fumar en promedio a la edad de 15 años. 52 mil 600 muertes son atribuibles al consumo de tabaco, lo que representa el 7.5% y el 8% de las muertes totales en México. Alrededor de 700 millones de niños, es decir, casi la mitad de la población infantil de todo el mundo, respira aire contaminado por el humo del tabaco. El consumo de productos derivados del tabaco ocasiona daños en la salud con enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infactos por enfermedades cardíacas, neumonía, accidentes cardiovasculares y distintos tipos de cáncer y cáncer del pulmón. Además, las enfermedades derivadas del consumo del tabaco se convirtieron en los principales factores de riesgo, de severidad y de muertes por COVID-19. Reconocemos el esfuerzo de integrar datos duros en el dictamen sobre los daños a la salud, los costos directos e indirectos que ocasionan el consumo del tabaco en materia de seguridad pública, el impacto en la generación de empleo en el sector y la afectación en la economía de los estados que han legislado al respecto. El monto de costos públicos directos e indirectos adjudicables al tabaquismo en el 2020, para México son casi 80 mil millones de pesos, lo que indica que es imperativo seguir abonando a mejorar la regulación que hoy tenemos. Todos estos datos son a nuestra preocupación por legislar a favor de la salud de millones de mexicanos. Por ello, las y los legisladores de Acción Nacional vemos favorable esta reforma que avanza en la perfección de la Ley General para el Control del Tabaco para atender la problemática en salud pública que ocasiona el consumo de tabaco y la nicotina. No obstante, queremos expresar que el dictamen no retoma ninguna iniciativa presentada por nuestro partido, a pesar de citarlas, ni establecer un análisis y argumentos que lleven a acecharla nuestra propuesta. Consideramos que esta reforma se centra en un enfoque prohibicionista, a pesar de las múltiples voces expresadas en los foros y parlamentos abiertos realizados por la Comisión de Salud. De ahí, que esta reforma sustentada en una política de cesación debió acompañarse una política de reducción de riesgos, con un trato diferido con respecto a productos de combustión, es decir, que se regularán las alternativas al cigarro convencional, específicamente los vaporizadores, para evitar también el mercado negro que generó la provisión de la importancia de estos productos decretados por el Gobierno Federal el 19 de febrero de 2020. Coincidimos que ampliar los espacios libres de humo y establecer mayores restricciones respecto a patrocinios y publicidad de tabaco y nicotina son medidas necesarias, aunque no son suficientes, para inhibir el surgimiento de nuevos fumadores y reducir la prevalencia de quienes fuman cotidianamente. Además, de que dichas medidas se sustentan en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que se han plasmado en diversos instrumentos internacionales, como el Convenio de Marco de la OMS para el Control del Tabaco, lo que nos permite avanzar en su cumplimiento. Será muy relevante el trabajo que los congresos locales, gobiernos de las entidades federativas y los municipios deberán realizar para adecuar sus leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas para que sean congruentes con lo dispuesto en el decreto para la buena aplicación de esta reforma. Finalmente, las y los legisladores de Acción Nacional votaremos a favor de esta reforma que contribuye a la protección de los intereses superiores de la infancia y los derechos de toda persona a la salud y a un medio ambiente sano. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.